Muy buenas amigos, que tal como estáis, soy Payne, seguimos aquí en The Walking Dead En el anterior episodio terminamos, bueno en el anterior capítulo terminamos el episodio 3 de la tercera temporada Vamos a empezar con el episodio 4, más espesa que el agua Cuando la comunidad se ve amenazada desde dentro, Javier consigue establecer unas historias de las alianzas por la soledad de sus seres queridos Acordaos como terminaba el anterior episodio, nos habían, nos habían como raptado de algún modo La tipa hasta la que es la jefa, Joana o yo, Joana o así no lo digo O sea, soy un desastre para los putos nombres Así que nada, vamos a ver que pasa, también soy a un disparo, no sabemos que habrá pasado Vamos a ver que tal este episodio, espero que os esté gustando la temporada 3 A mi me gusta menos que la 1 y que la 2, quizá porque no está Kenny, ya sabéis lo que pienso de todo lo que pasa con Kenny Así que nada, vamos a darle, vamos a iniciar el episodio 4 y a ver que tal Como digo siempre, si os gusta este tipo de juegos pues dejaos un like que a mi me ayuda un montón Y suscribíos al canal porque The Walking Dead todavía queda, esta temporada queda la siguiente temporada Que es la temporada 4, luego además también tenemos el capítulo especial de Misson que lo quiero jugar Ya por terminarlo, porque además supongo que se tendrán muchas más referencias a la serie De las que está habiendo en la... en el juego Porque yo creo que en el juego, más allá de Glenn, de Jesús y alguna referencia a... No sé si dijo a... al reino, me parece que hace una referencia al reino No hay mucho más y es un poco una pena porque yo creo que se podría haber aprovechado todo el mundo de The Walking Dead Para hacer referencias, no llevo cuenta en la historia, entonces no me gustaría el juego Pero si a lo mejor haber referenciado mucho más a la serie que al final toda la gente que juega al videojuego de The Walking Dead Juega al videojuego de The Walking Dead porque ha visto la serie, no porque si Bueno, vamos a ver el resumen de lo que llevamos jugando hasta ahora Nooo Nooo You monsters Nooo Nooo Blank Nooo 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 Noo No the matter No Google Noificace them I este juego, la verdad es que me flipa o sea, es como si estuviera mal optimizado un juego que tiene gráficos cero ¿sabes? y no me ha pasado ni con el 1 ni con el 2, leyendo críticas el 3 es el que peor críticas tiene de los 4 juegos que hay de las 4 temporadas, digamos, y mucha gente hablaba también, ya que me he puesto a leer críticas y cosas sin hacerme spoiler porque eso me daría mucha rabia pero sí que hay mucha crítica, bueno aparte de todo lo que pasa con Kenny que es una mierda, por todo el tema de las pantallas de carga, de espacios en negro esperando, que fíjate aquí está, quizá deberíamos haberle matado, para que el trip este no es lo correcto realmente, no vas a dejar pero bueno joder con David, ahí ha hecho un par de huevos también a lo mejor podemos haber llevado a ese que era una especie de no sé, a lo mejor nos podría haber ayudado yo creo que luego da igual yo creo que al final el juego sí que tiene ciertos cambios pero al final transcurre por donde quiere que transcurra y a ti al final es un poco indiferente lo que tú elijas en según qué decisiones mira, va, esta la tía esta que no me acordaba quién era no puede ser que entre cada imagen que entre cada recuerdo pase esto o sea, acordaos la temporada 1 y la temporada 2 no pasaba esto o sea, era todo muy muy ágil es que no, de verdad no, no, no sé fíjate que creía que ese tío sí que iba a ser legal pero no lo fue a ver, salvo que David sea realmente el capullo que parece ser pero parece que no o sea, parece que están como traicionando vale, ahí termina vamos a ver qué pasa pues supongo que lo que ha hecho ha sido cargarse al tipo este que nos ha traicionado o bueno lo mismo a la Johanna esa o vete a saber no creo, ¿no? porque es como que parece la villana de esta no sé si de esta temporada porque pensaba que el villano iba a ser el jefe de esto o sea, que iba a ser David cuando aparece pero luego parece que no bueno, bueno, ya veremos eso, eso me gustaría que fuera más así, ¿eh? ah, mira vuelta al pasado bueno, eso o tenemos videojuegos ahora con los zombies que no creo vamos a ver vamos a ver Es que la liga me echó ¿Y por qué le echarían? Eso no lo han contado, ¿no? Es que no da una, David ¿Estás bien? He estado... ...vuelvo con algo ¡Hey! ¡Hey, hombre! ¡Eres Javier García, ¿verdad? ¿El jugador de bola? ¿Puedo obtener tu autógrafo? Lo que sea por un fan, claro que sí Claro que sí, ¿qué cojones? Toma un autógrafo ¡Anda la madre, barrio! ¡Dale la chica una lección! Por culo, te voy a firmar yo ahora porque... Te vas a reír de mí No es por reser ¡Hala, te jodes! Anda ya, te jodes, te vas a reír de mí Esta fan está decepcionada ¡Hala, pues! ¡Hala, que la den por culo! ¡Vamos a reír de mí! ¡Es que como te he echado, vale dinero! ¡Hala, ya! Vale, te tendré que darle, ¿no? ¡Bateala! ¡Bumba! ¡Oh, ya está! ¡Hala, la madre! A lo mejor tenía que... Hostias Vale, a lo mejor tendría que... Joder, tío, está muy enfadada, ¿no? ¡Joder! O sea, debe ser importante la razón por la cual le echaron, ¿eh? A lo mejor el rollo algo de drogas o de pandas, sobre todo, ¿sabes? Mira, voy a fallar Siempre que a todo eso, vaya por Dios, tío Eso va a doler No, este no está de humor, ¿eh? Estoy aquí en plan bromista, pero no está muy de humor Voy a volver a fallar, ¿eh? ¡Bate y falla! Vale, o sea que tenía que haber... A lo mejor tenía que haber fallado la primera para que se hubiera animado Y como fallé después... ¡Qué cabrón! Venga, vuelve Ahí va a entenderlo Ahí va a entenderlo Tienes que ayudarme Sí, déjame ayudarte ¿Verdad quieres ayudarte? Vale Me conduce a la oficina de reclutamiento la próxima semana ¿El ejército? Mi trabajo... ¡Sucho! Kate y yo luchamos como a cacos y a canales Yo pertengo de vuelta en el ejército Tengo un propósito ahí La última vez que lo desplazaste, no tenías niños Entonces, lo que sea que haces ahora Tienes que ponerlos primero Tengo que ponerlos primero Es por eso que tengo que ir Las cosas entre mí y Kate han ido a la caja durante un tiempo Pero si me quiera, parece que sería lo mejor para todos No puedo seguir pretendiendo que esto es la vida que quiero No, no te detendré, tío No, ya está No voy a estar en tu camino Bueno, bien, entonces No voy a mentir Si voy, va a ser difícil a todos Kate puede necesitar ayuda de tiempo a tiempo Puedes ayudar, ¿verdad? ¿No te vas a dejarla de quedarse? Necesito saber eso Voy a contar con ellos Si no, si quieres ir David no me olvidará, vale, eso me viene bien Supongo que de cara a futuro A lo mejor esto es importante de cara a lo que pase en el futuro Bueno, digamos en el presente de ahora Digo yo, vamos Bueno, pantalla de carga eterna Recordad, el momento de suscribirse ¿Cómo te dejé ir? En la calle, ¿recuerdas? ¿No puedes ayudarnos ahora? De verdad me recuerda, es por eso que no te has shockado ya Gracias por ayudarte Jones está haciendo un gran error No, tú has hecho un error cuando te mataste a Lonnie Bien recordar eso Es que claro, es que es verdad, tío Pues tiene mala pinta, ¿no? En realidad, el proceso Ya, a lo mejor tienes que haberlo matado, ¿no? David, hey Es bueno David, eh Creo que va a morir Estamos juntos en esto A lo mejor te habría puesto que era culpa de Johan, ¿eh? Pero bueno Sé fuerte por Gabe Voy a decirle que sale hijo de Gabe, tío Porque lo calíamos No quiero salir Me quiero llevar bien con él, ¿no? Me interesa, creo Aparte somos hermanos de esta historia Les mantendremos así No tengo que preocuparse Están seguros por ahora Tenemos que sacarlos de la ciudad Ambos de nosotros Estás bien Abrázale Abrázale, venga David no lo olvidará Perfecto Vale, vale, vale Me va bien con David Me cae bien, David Al final, vale, me cae bien Es un capullo Y nada, esta, tío ¿Estás tan miedo de enfrentarme? Oh, David No estoy miedo de ti He venido aquí para hablar No para luchar No vas a ser un problema ¿Verdad? Solo quiero una discusión calma Entre nosotros Tengo las armas 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 Estoy feliz de que estás dispuesta a matar conmigo Bien O sea, supongo que a esta habrá que matarla al final Digo yo Después de la manera que te mataste a Lonnie, David Pero yo sé lo que es el peligro de aquí Y tú necesitas escucharlo Pero yo sé que hay problemas Solo nos diga Estoy en el momento Esas armas fueron infortunadas Pero necesarias El peligro de verdad Era un año largo Debería haber dicho Debería que esto David ¿Recuerdas cuántos amigos Hemos perdido el año O sea, que robaba para conseguir comida y no morir, ¿no? The people deserve to hear a full explanation of your arrest And then? Then you'll be replaced as head of security No one's about the law, David Not even you I know the laws, Joan You're the one breaking David deserves a fair shot He doesn't need to be replaced If he was as good as you say He wouldn't be in this position, would he? You set me up Everyone's gonna see through your lies I did what I had to do To keep the people of Richmond safe They're going to see that And they'll also see That the biggest threat to them right now Is you We'll debate all of this in the morning Right now David I need to ask you some questions In private Bring him with us Hmm Hostias Con armas y todo, ¿sabes? Que amigable Esta es una zorra, ¿eh? Esta 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 va a tener que morir al final del capítulo Bueno, al final de la temporada, seguro O del capítulo Que haremos Vale Estamos solos A abrir Si Esa idea de demasiado sencillo, claro Se veía venir Se veía venir Eh, mirar A lo mejor hay algo fuera que podemos coger Vale, a ver Que por aquí ¿Por qué tenemos que salir de aquí? Tengo que salir de aquí Mirar Abrir Nada Joder, como me enfada cuando hacen estas cosas, tío O sea, me das cosas para Para Aquí puedo mirar Podrías colarte por ahí Si hay rejas Que me estás contando Subirse, mirar Vale, a ver Vamos a ver qué más hay por aquí Mirar El asiento Entonces, ¿para qué me lo pones, tío? Es que Es que Me da por culo Mira, una lámpara Ya está O sea, tú tienes que ser normal ¿Eh? Agarrar Oh, puedo arrancar la tubería En serio Vamos, que voy a romper el cristal No tiene toda la pinta Pero también te digo Bueno, voy a ver A ver qué es por aquí atrás Que parece que hay algo Pero Mirad Agarrar Ah, vale O sea, que tengo que ir Voy a tener que subirme en la En la silla quizás, ¿no? Y romper esta historia Joder Eh, Q ¿Pero ya la qué? O sea, vamos a ver Es que es estúpido Si hay unas rejas ahí Ah, en serio Claro ¿Pero qué esperabas, tío? Es que Vaya por eso Gabe ¿Dónde están llevando a tu padre? No lo sé Ayúdame a salir de aquí Estas barras están cerradas Ayúdame a sacarlas Ayúdame a sacarlas ¿Por qué Gabe si puede y no? No puedo hacerlo ¿A la vez? ¿Los dos a la vez? Buena trabajo, Gabe Ahora, dame una mano Vale Pues hemos escapado Pero no sé si me ponen idea escapar Porque, o sea, te están diciendo O sea, te están como dando oportunidades Y tal, venga, no, no sé qué Vamos a ver si vamos a ver las cosas Eh, para que viváis Para que estéis aquí No sé qué Y tú coges y dices Sí, pues me escapo Vale, pues es que entonces La vamos a liar Porque luego, ¿qué haces con David? Si está con la Johanna Esa, Johanna Esa Digamos, capturado, ¿no? Tampoco puede hacer gran cosa Pero bueno Yo creo que siempre toman como la decisión mala Pasa que sale bien o mal En función de lo que pase Porque es un juego Pero, joder Es que la decisión siempre es mala, tío O no sé Esa es mi sensación Una horda Una horda Esto siempre funciona con una horda gorda, eh Que realmente es lo que más mola De The Walking Dead El tema de las hordas y todo eso Más general Más general porque ya Zombies Zombies solitarios Ya no dan miedo, ¿no? Eleanor found a place She sent me to find you Kate está mejorando While they hide out ¿Kate doing okay? Yeah, she's fine And Eleanor is watching her just in case We should probably keep moving I can't believe you found me I looked everywhere Oh, nice work Thank you They've still got your dad, though He's going to be okay Right? I mean He's always been a mess He's always been a mess Joder, no hay nada que hacer, tío Está negociando He's negotiating with them now He'll work it out Let's just See what happens, ¿ok? All clear Come on Y ahora, ¿dónde está, tío? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué se oye la horda? Háblale con ella Es que claro, más que nada Bueno, vale, eso está bien Para Kate Pero más que nada Por David, ¿no? Eh ¿Y esto qué pasa? ¿Quién son esta gente? Vamos a hablar de las cosas No vamos a ser positivos Para con el niño Porque si no Ok Es imposible que no lo hayan visto, ¿eh? Pero imposible Ya te lo digo yo O sea, voy a haberlo hecho de otra manera Porque, joder Oh, era tan close No, era tan close No te jode No, no Esto no estaba tan ocupado antes ¿Qué están ahí? Vamos, vamos a entrar Dentro del lado No, 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 no... El último Una nueva frontera Y estos o te los llevas a otro lado o terminas estando jodido Que aquí se empiezan a amontonar y la lias pero bien Reunión de la ciudad, anochecer, ¿no? Parece Como una especie de... Va a ser para lo de David, tío ¿A que se lo quieren cargar? Ah, vale, están montando un escenario Como una especie de juicio para David ¿Qué te juegas aquí intentan matarlos, tío? No me jodas Creo que sí, ¿eh? Míralo, es una especie de escenario Hostia, si es un escenario... Bueno, a ver, a lo mejor no quieren como tal Matarle, pero sí hacerle un juicio, ¿no? Y encacerarle, vete a saber Aunque la Johanna se lo ha dicho Que quería quitarle como jefe de seguridad Pero bueno, es que no me fío de ella, nada, tío Pero nada de nada Y además ese escenario que han puesto además La música triste, uff, no me convence Pero ni un poquito Santa María, las pantallas de carga, tío Pele, estoy pensando difícil sobre esto Y realmente creo que deberíamos быть una cosa Me siento desculpada. No sé si sabía de esa manera. Mira, solo no lo sé. Me ha demostrado que soy buena. ¿Estás enfadada conmigo? Justo duerme mientras te abrigo. Solo no puedo hacerlo ahora. Oh, hey. Hey. Trip, mira quién está aquí. Hey, chicos. Hey, ¿dónde has estado? Joan me trajo y David en la cárcel, si lo puedes creer. ¡Great! Así que te ha dado a estas personas más razones por nos odiar. ¿Qué está pasando aquí en Richmond? David con el... Joan está pidiendo a todo el mundo. Joan lied. She's trying to remove David from power. Told you we couldn't trust him. ¿Pero cómo se dejará aquí a David, tío? Necesitamos un plan. Apenas nos agarramos la última vez. Cuando solo hicimos una ruta por ella. ¿Has visto hasta la ventana? La horda, ¿no? La horda, ¿no? Muy Warcraft eso. Eh, eh, eh. Mucho aquí a veces me quedo mirando... Hostias, chavos. No, la verdad que no. Claro, a todo lo pasado, amiga. Ahora nos estamos juntos. Claro, joder. Se vea positivo. Siempre positivo. Nunca negativo. Se vea que nos estamos en peligro dentro de este lugar y sin. Yo, por supuesto, me sentiría mucho más segura con un poco más armas para protegernos. ¿Eso es lo más inteligente que hacer ahora mismo? Es increíble. Él es mi hermano, Kate. Tengo que. Ok. Tengo que rescatar a David. Tengo que rescatar a David. No sé dónde hay armas. Mi papá me ha mostrado. Hay muchas. El armario. Buena idea. Un pequeño grupo debería ir. Ok. Suena como un plan. Volveremos aquí pronto. Buena suerte. Ven aquí. Kate... Vale, vamos a poner armas. Veamos, Javi. No sé si nos escuchaste, pero... Creo que lo he escuchado con Eleanor. Podemos hablar en el camino. Y sobre eso... No creo que puedo dejar este apartamento con cosas como estas entre ella y yo. Esto es mi razón. Sé que debes haber, al menos, escuchado algo. No quiero realmente involucrarse. Entiendo. No entiendo lo que me está contando este tío. No hay nadie que pueda hablar. Solo... No debería haber apoyado con ella como lo que hice. ¿No es cierto? No tengo mucho que estaría pasando. ¡Buddy! ¡Vadlo! Just... Dime un minuto, padre. Lo siento, hermano. Solo no... No sé lo que hacer. Ahora tengo que tirar el corazón. A continuación de seguir tu corazón. Eso es todo lo que más nos hemos dejado, ¿verdad? No lo olvidará, vale Lo malo es que a lo mejor va a por la hora Y la otra va a decir que no Y este se va a joder A ver si es verdad Vale, venga niño Vale, pues yo les voy a dejar el episodio por aquí Porque más o menos parece que hay una especie de final De capítulo o lo que sea Es un buen momento para dejarlo Así que lo dejadnos por aquí Si os ha gustado el vídeo, pues dejad un like y suscribíos si no lo estáis Que me ha ayudado un montón Y así veis cuando sale un nuevo vídeo de la serie Y nos vemos en el siguiente, chao amigos